El Salón de Artes Plásticas Julio Girona vuelve a abrir sus puertas, esta vez en la Galería Dos Columnas, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en Granma. La exposición colectiva cuenta con más de una decena de obras pertenecientes a destacados creadores del territorio. Entre ellos se encuentran José Liriano, Maciel Viguera, Anthony Araujo, Carlos Llobet, Rainer González, Junior Tamayo y Diover Escalona Rodríguez. Allí se reconoció el trabajo de quienes participaron en el certamen, en tanto se daba a conocer que el ganador del premio único del evento fue el consagrado Juan Luis Maceo Núñez, autor de la pieza Columna Vertical correspondiente a la serie nombrada Mirarnos por Dentro. Yo intento que mi obra refleje mis sentimientos, pero a la vez me convierto como una suerte de portavoz de muchísima gente que siente lo mismo, que quiere lo mismo que yo. Porque el arte es eso, el arte son sensaciones, son energías, son sentimientos, y yo creo que si un artista logra eso, es como la música, como el teatro, entonces lo que hiciste vale la pena. El jurado del salón, integrado por los curadores de arte Liudma Baez y Reinier Espinosa, así como el notable creador Alexis Pantoja, otorgó menciones a Rainer González por Paisaje Inerte y a Junior Tamayo por la pieza Orador. La actual muestra del Julio Girona posee montaje del también reconocido artista visual Ramón Quesada Mesa. Tratamos siempre que la visualidad impacte al artista, al unoartista, a la persona que viene a disfrutar del arte, porque el arte es un poco del espíritu, es la espiritualidad puesta en la pared, la creación de una persona que dedicó mucho tiempo, pero además siempre va a haber un encuentro con el espectador de la obra que está ahí, siempre va a haber una que se identifica mucho con el espectador. Entonces uno trabaja simplemente para la autocomplacencia como creador, pero también como objeto social para que el público disfrute el trabajo. La Expo destaca por su calidad, diversidad de técnicas empleadas y el tratamiento profundo de la temática social. Sabrina Gobea, Sistema Informativo de la Televisión en Grama.